Tenemos que seguir en la calle, tenemos que seguir abonando al tema de seguridad pública. Ya nosotros estamos, ya las patrullas ya están listas. Son 80 patrullas, 10 de tránsito, 70 de seguridad, más otras 14 que se van a comprar con el presupuesto anterior que todavía no baja, del año pasado, que son cerca de 4 millones de pesos del subsemún del año anterior y que esperamos obviamente que ya baje para poder hacer la licitación y poder comprarlo. Las 14 camionetas son tipo pick-up, son las tipo pick-up y las otras se están definiendo todavía. Yo creo que va a ser entre camionetas y carros, pero eso no lo define. Nos está pidiendo el comisario, tuvimos el acuerdo del día de ayer, me está pidiendo 10 motocicletas tipo Harley para hacerlo. Son aproximadamente motocicletas que andan entre los 300, 350 mil pesos. Estamos hablando de un presupuesto de 3 millones y medio, 4 millones, que repito, yo ya se lo acepté, ya lo aprobé y creo que vale la pena hacerlo. Combinado con todo este tipo de temas, siempre tenemos que pasar a un tema de mejorar el número de cuadrantes, porque la estrategia es por cuadrantes. El tema es que ya con mayor número de patrullas se puede elevar el mayor número de cuadrantes y poder tener mayor presencia, que eso es lo que tiene que pasar esta siguiente etapa de trabajo de gobierno, que la gente perciba y que la gente vea y que la gente sienta que hay mayor presencia de la policía en las colonias, en las escuelas, en las zonas comerciales y en toda la zona del municipio de Cotrán, Iscali.